En Cali hay indignación por un hecho de intolerancia entre dos estudiantes de un colegio del norte de la ciudad. Según la información oficial, al salir de la institución, los dos jóvenes de 14 años se agredieron físicamente en una pelea. Uno de ellos atacó al otro con un arma blanca. Uno de los menores que se encontraba peleando agrede a este menor con un arma blanca. Él es trasladado inmediatamente a un centro asistencial donde se encuentra en recuperación. Igual este menor fue conducido ante el ICBF para el restablecimiento de derechos. Desde el colegio se aseguró que se prestaron los primeros auxilios al menor lesionado mientras llegaban sus familiares a la institución. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial donde aún recibe atención médica. Fue acompañado con sus papitos, luego después de la valoración de la doctora de la institución educativa se le prestó los primeros auxilios. El INE estuvo todo el tiempo consciente, nunca perdió, no hubo derramamiento de ensamble ni nada porque no fueron puñaladas como tal, sino que fueron dos puntazos. Por el momento se tomarán medidas como proceso de convivencia, ruta de prevención y atención, especialmente en el curso de los menores involucrados. Las autoridades continúan la investigación del caso que por ahora no ha sido denunciado formalmente.